Hola, hola mis amigos, los saluda Sonido Vampiro, el amante del Bajo Andalas, Texas Bienvenidos a un nuevo video, la verdad que este fin de semana solo nos dio tiempo de editar un video Porque la verdad que tiramos la toalla esta semana, la verdad que nos cansamos de editar videos Así es que solo vamos a subir uno, no fue sonidero, así es que me fui de parranda Así es que bienvenidos a esta aventura sonidera con Sonido Vampiro de Dallas, Texas Recuerda aquí abajo les voy a dejar mi Facebook para que nos agreguen ahí en Facebook Deja tus comentarios, en Facebook tengo más videos, deja tus comentarios aquí Recuerda, comparte este canal para que podamos hacer más comunidad y pueda yo seguir subiendo más videos Comparte este canal y suscríbete, hácelos saber a tu novia, a tu vecina, a tu amante, a tu ex De que está el canal de Sonido Vampiro, así es que por favor corre la voz Bienvenidos jóvenes a otro video de Sonidero Cevane ¿Con quién? Con el vampiro de Dallas, Texas Sabroso, sabroso jóvenes, bienvenidos Iniciamos, aventura sonidera con Sonido Vampiro Bienvenidos Hola, buenos días a toda la banda sonidera que nos sintoniza en soniderocevane.com Nos saluda su servilleta el vampiro de Dallas, Texas El amante del bajo en Dallas, Texas De soniderocevane.com Hoy estamos checando, vamos a revisar este amplificador Este amplificador lo trabajamos en los eventos que organizamos aquí en el Salón Gaston y en Pista a las Canchas Pero tiene un problema este amplificador Este amplificador por alguna razón dejó de trabajar Entonces vamos a ver que podemos hacer por este amplificador Este amplificador, más adelante vamos a mostrarles como lo trabajamos Este amplificador lo usamos exclusivamente para conectar los drivers ¿Verdad Gaviota? Aquí está el ingeniero de audio ¿Verdad Gaviota? Claro que sí Ahí está en video Claro que sí, este, como les comentaba Este amplificador lo ocupamos para trabajar los drivers Los famosísimos drivers, los famosísimos niños Sabrosos, sabrosos, sabrosos Vamos a ver que fue lo que pasó Ya que la señal de audio entra al amplificador Pero no nos mandan ninguna señal de... En la salida Entonces vamos a ver que es lo que pasa Prende, si prende el botón de encendido Prenden las luces Pero cuando la señal entra No retorna hacia los drivers Entonces vamos a ver que podemos hacer Bueno, antes de eso Déjenme les comento que vamos a cortar la corriente Le vamos a cortar la electricidad Para así poder trabajar a gusto Y no nos vaya a pasar como el eléctrico ¿Verdad? Lo quemamos o lo arreglamos Bueno, vamos a ver que es lo que pasa Vamos a remover todos esos pequeños tornillos Y vamos a ver que es lo que pasa con el amplificador Recuerden, todo listo y preparado Para febrero 7 En Salón Gaston La verdad que no la vamos a pasar de agazaco Además de que nos acompaña Nos va a acompañar Va a estar con nosotros Creo que sí, sonido de chocolate La verdad que de agazaco Sonido de Lima Estereo Roma 96 De Houston, Texas Claro que sí Vamos a ver Aquí está nuestro amplificador Sonido de gaviota De Dallas, Texas Su servilleta Es un amplificador pequeño Como les decía Lo usamos solo para los drivers Vamos a ver Que es lo que tiene este amplificador Creo que vamos a ocupar Una pequeña lámpara Ok, si vemos Entra la señal De este lado Y estamos viendo Dos fusibles aquí Vamos a ver Si estos dos fusibles Están dañados Entonces vamos a necesitar Vamos a necesitar Un Un aparato Para checar Estos fusibles Ok Vamos a ver Que es lo que tiene No es gran cosa Este amplificador Es de solo 1200 watts Pero nos da una señal Que necesitamos Solo para los drivers La verdad que de agazaco Lo que sí le quiero dejar claro Es de que Solo tratamos de reparar Nuestros aparatos Y esta vez vamos a Tratar de reparar Este aparato Esperemos y Nos vaya bien Entonces Vamos a ver Que podemos hacer Con este aparato Que podemos hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegó la tremenda gaviotas de Dallas, Texas A ver si nos puede orientar en esto que estamos haciendo Vamos a usar una pequeña luz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.